Hola a todos, soy Tremo y aquí estamos en Pokémon Shadow y bueno, vamos a probar esto de VGC 2016 que creo que no ha empezado aún, pero bueno, este equipo solo es básicamente del VGC 2015 y aún no tengo ningún equipo del 26 y bueno, 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 puede funcionar, a ver, buscamos un combate y a ver que puede salir de aquí, vale. A ver si no salen Mega Rekwazas o Jodons Primigenios, vale, vale, no aparecen ni Rekwazas ni Jodons Primigenios ni nada, por lo que vamos a sacar al comienzo yo suelo sacar siempre a lo que viene a ser a Ninetales y Typlosion, Typlosion, suelo sacar esos dos al principio. Y después voy a coger, digamos, a Charizard y a... a, a, a... Creo que tantos, tantos pueden venir bien, vale, vale, Genka y Blightscore, vale, comienza con Genka y Blightscore, Blightscore seguramente va a meter a un terremoto o algo así seguramente. A ver, Blightscore le dice máximo a 161, 167, por lo que básicamente yo creo que Typlosion va a ser más rápido. Por lo que con el sol metido básicamente, ehm, y... y Typlosion tiene estallido, que es lo que me interesa. Vale, voy a hacer primero Dark Pulse, ehm, sí, no. Es que a ese Gengar si le doy seguramente me lo cargue, pero bueno, es de onda Igna, mejor, Hitwave. Ok, y ahora Eruption, que es estallido, que le quita muchísimo lo que viene a hacer a los demás. Así que vamos a hacer Eruption, así que vamos allá, así que Eruption, nos cargamos a este Gengar, lo que esperaba, y Blightscore, Blightscore casi, casi, casi. Pero ahora, Hitwave, Ondaigna y Derrotado, bueno, Fátilillo, ya nos hemos descargado a todo así. Ya se ha rendido. Debe ser desesperado de ver algo así. Bueno, vale, vamos a volver, digamos. Y... venga, vale, busquemos otro combate porque... Sí, esto ha sido demasiado fácil. Si mi equipo es inventible. Vale, ¿ves? Ahí está, Xerneas, que también está permitido, y Primal Jowdon. Es que, por favor, no me metáis en ese tipo de cosas, vale. Contra Primal Jowdon, lo que piensa es el Jowdon primigenio, pues no sé. Si es verdad, no sé, la verdad. Eh, bueno, voy a sacar a Night Elisa, Tiplosium, otra vez. De nuevo, al principio. Lo que es raro es que creo que lleva a ese Golduck por su Cloud Night, que... No sé cómo se llama la bien en español, pero Cloud Night, básicamente, anula los efectos del clima. Bueno, anula. Hacen que no sean efectivos, básicamente. Y, bueno, vamos a llevar, digamos, a... Sludge Bomb, Solar Beam, Restro... Eh, creo que Volcarona puede ser interesante. Y Charizard, que es la Mega, básicamente. Y, venga, vamos a llevar a Charizard. Vale, comence por Night Elisa, Tiplosium, Command, y saca a Golduck y a Winsicom. Mierda, Cloud Night, que te den por culo. Vale. Entonces, voy a hacerle Solar Beam, radio solar a este Golduck, pero como tiene esta un Night, creo que no va a ser esto de el efecto de clima. Y voy a seguir haciendo erupción, que aún así, aún me voy a cargar a ese Winsicom, seguramente. Así que Winsicom, Tailwind, que es bien ser... Eh, ¿cómo se dice? Eh, no me sale el nombre, no me sale mal tu nombre. Vale, y yo Bombas y carga a este Night, entonces... A ver, ese... Ese Tailwind es... ¿Cómo se llama? Viento a fin, vale, Viento a fin. Así que, bueno, vale. Ese Golduck con su... Y tu Bombas reventó a mi... A mi, a mi, a mi, a mi, a mi... No me sale a mi... A mi 90s. Bueno, a ver. A ver, con Volcarona vamos a hacer... Eh... Bug, Bug, que le baja... Bueno, zumbido a este Golduck. Y este Winsicom nos vamos a cargar ya con... Estallido, Taunt, vale. No, no, no voy a hacer nada. ¡Wua! Vale, es más rápido que yo o algo. Ah, es verdad, ahora se metió el... El... ¿Cómo se llama? El... El Trelwind este, el viento a fin. Vale, vale, vale. Entonces ellos tienen el viento a fin ahora mismo. Por lo que ahora vamos a meter el... El Sol con Mega Charizard. Y que es lo que viene a ser mi Mega. Y bueno, veamos qué sale aquí. A ver qué sale. A ver si sale algo bien, vale. Charizard y Xerneas. Saca Xerneas y... Bueno, vale, Xerneas. Puede ser... Fieridance, Fieridance. Que tiene el 50% de subir el ataque especial. A este... Winsicom quizá no. Vamos a hacerlo a Xerneas. Porque ahora este Charizard tiene Heat Wave. Que le da a los dos. Y que, bueno, se lo carga ya básicamente a este Winsicom. Sí, sí, claramente le da. Vale. Eh, Warnese... ¿Qué? Bueno, me quitó el... Me quitó la habilidad de Sequía. Pero el Sol ya está puesto. Así que tampoco voy a servir mucho más. Porque ya no puedo cambiar. Vale, este Xerneas esquivó el ataque. Y eso no me gusta de nada. Vale. Le quitó el Fieridance... Eh, le quitó un 33... 35% más o menos. Y ahora saca a Drodon. Y Drodon ya... Como suele ser, como no. Va a ser Drodon Primigenio. Vale. Entonces, vamos a hacerle Fieridance otra vez a este Xerneas. Xerneas. Y este Drodon Primigenio, pues... Venga, vamos a seguir haciendo Onda y la Heat Wave. A ver, este Xerneas es posible que me lo cargue ya. A ver, si no se carga mi Charizard, por favor. Vale, vale. En este turno me cargo a este Drodon. No, vale. Nada, 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 nada. Porque muchos otros combates suben de acceso muy rápido. Así que vamos a hacer un tercer combate. ¿Por qué no? Vamos a ir, digamos, probando este equipo. Porque, a ver, este es... Kiotte, Kiotte Primigenio, seguramente es fijísimo que es Primigenio. Y ese... YouTube, YouTube. Vale, es que no me gusta nada que me saquen a Kiotte y me fastidia muchísimo, de verdad. Es horrible, horrible. Vale, entonces, vale. Es que se empieza con Kiotte y me fastidia. O sea, en verdad no sé qué hacer. A ver, tengo este menú, que tiene la radio solar y no tiene gigante y nada de eso. Es un tipo, planta, pero es que... Ah, venga, venga, Volcarona, Charizard... Es que, que odio mucho. No es que tener eso muchísimo para mí. Vale. Voy a empezar con Ninetix y Tandlus, esta vez. Esta vez Ninetix y Tandlus. Porque además ese... Ese Tylonfler me da bastante miedo. Y después vamos a sacar a Tyblosion y a... ¿Volcarona? Eh... Sí. Vamos a sacar a Tiplosin y a Vulturel, vale, Nineteen y Tantos empezamos con eso, y Aegislash y Mewtwo, vale, vale, debemos sacar a Tiplosin, en fin, vale, voy a darle Hit, wait, espera, este Mewtwo es psíquico, pero es que, a ver, vamos a darle Dark Pulse a este Aegislash primero, y este Tantos, digo, va a hacer, mmm, Knock Off, vamos a darle Knock Off a este Mewtwo, vale, vale, es que Mega Mewtwo, vale, White, no pasa nada, no pasa nada, no iba a hacer ningún momento de que sea de eso, Vale, Dark Pulse le quita bastante poco, pero es que este Mewtwo es legendario, y no, 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 no voy a dar, no voy a dar en este combate, básicamente, Dark Pulse, esta vez se lo voy a hacer a Mewtwo, y, bueno, pues ya nada, este, este Tantos, pues poco puedo hacer ya, ya está muerto, básicamente, por algún ataque que me den, vale, psíquico, que, buah, me quito bastante, y este Dark Pulse, y, eh, ¿nos cargamos a Mewtwo? No, 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 nos debimos cargar a Mewtwo, me cago en todo, que tonto soy, ya se cargó a todos los míos, vale, 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 Volcarona y Tiplosion, vale, En Tiplosion le voy a meter el estallido, a pesar de que seguramente me meta a White Ward, que es lo que se hace, Bastaguardia, y con eso, pues, se me inutiliza, básicamente, pero bueno, voy a hacer Field Dance, esta vez con, 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 Volcarona, y, 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 erupción con AX, probablemente me haga Best White Ward, lo sabía, erupción, nada, pero, joder, bueno, bueno, psíquico, se carga casi a mi Tiplosion, y ahora está jodido mi Tiplosion, básicamente, porque erupción, no sé si lo sabéis, pero, va en función a, 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 al, a los Prices que tengas, cuando estás a Prices máximo, pues, la potencia es 150, pero si no, ahora, con estos Prices deben tener unos, 20, 30 potencia, vale, entonces, ahora tengo aquí a, este, AX, Laskel, voy a hacer, eh, Fieridance y erupción, pues, 12, 12 potencia, joder, nada, nada, no hace nada, 6-4, ¿qué? Vale, este erupción no hace nada, pero Fieridance se carga a este AX, pero, a ver, por favor, subida el ataque, especial, por favor, no, 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 subió el ataque especial, bueno, estaría bueno, que se subiera el ataque especial, pero ahora va a tener el Kiote, como no, lo sabía, y hace Mar del Albor, y como es el Mar del Albor, pues, no puedo luchar contra él, básicamente, jeje, Buh, Buh, eh, contra este, Kiote y erupción, pues, que no voy a hacer nada, Thunderwave, paraliza mi Volcanona, erupción, eh, digo, Volcan, a Tiplosion, pues, ya no le importa, básicamente, Buh, Buh, le he quitado, le he quitado bastante, poquito más de la mitad, vale, escaldar, y ya está, revienta a mi, a mi Pokémon, vale, erupción, y GG, ya no hay nada más que hacer, básicamente, es que los combates en VGT, yo creo que son demasiado rápidos, eh, no sé, para mi opinión son muy, muy rápidos, no sé si es impresión mía o algo, pero, bueno, bueno, vale, escaldar, y nada, combate perdido, chao. ¡Gracias!